¿Qué le dijese al rey Fernando el Católico? La verdad es lo que aquí sucedía. Por fin lograron la fuerza de muchos ahorros porque los encomenderos les cortaron las limosnas en seguida, les sometieron a toda suerte de injurias y no les dejaban en paz ni un solo momento. Les hostigaban por todos lados, pero de hecho pudieron encontrar a quien enviar. Fueron el padre López de Gaibol y el padre Antonio Montesino, que había sido el que predicó el ser. Justamente cuando aquí acaba de llegar una carta del rey católico protestando de ese sermón ante el rey Diego Colón, que como no había detenido aquello. Y donde también llegaron unas cartas del padre provincial de la provincia de España, asustado por las noticias que a él habían llegado directamente de la corte, de todo lo que se había dicho en el púlpito aquí en la ciudad de Santo Domingo de la isla española, que se consideraba como un atentado no solo a la autoridad del rey, sino también a las mismas normas que los reyes habían dado, los reyes católicos, sobre lo que constituía la libertad de los indios, que no existía más que en el papel. El padre Montesino con el padre López de Gaibol, que era íntimo amigo de Cisneros, fueron con una carta de recomendación a Cisneros, para que con la ayuda de Cisneros, primero tuvieran audiencia con el rey lo más pronto que se pudiera, y además que se explicara todo lo mejor que pudieran sobre el asunto. Y la carta del padre Domingo de Mendoza a Cisneros, que lleva Montesino y el padre López de Gaibol, demuestra que Cisneros consideraba una burla la evangelización de Primera de América, tal como se estaba llevando, porque de evangelización no tenía nada. Mientras a los encomenderos se le dieron fácilmente oportunidades de lograr audiencia con el rey, cuantas veces querían, Fray Antonio Montesino no pudo conseguir ni una sola vez la audiencia con el monarca, hasta que un día se coló como pudo, llegó hasta el mismo estado donde estaba el rey, se puso de rodillas y allí leyó un memorial que llevaba escrito sobre los casos de opresión que eran generales, sobre los malos tratos que se daban a los indios, y especialmente aquel afán de conseguir a toda costa el poco o mucho lo que entonces había, para volverse rico a Castillas, mientras tantos otros desmanes de carácter moral existían entre los españoles y las mismas mujeres indias. Cuando en un momento dado Fray Antonio Montesino leo el memorial, dice cómo se mató tontamente una criatura indígena, le dice el rey, esto es posible, dice eso mandó su alteza, dice el rey, jamás yo mandé con semejante cosa, dice pues esta y otras muchas son las que se hacen allí. Entonces por primera vez Fernando el Católico ya no vio que el asunto de América era un negocio particular de él con la familia Colón y con todos los encomenderos para sacar de aquí el mayor oro que se pudiera, que aquello tenía que tener un denominador común de ética o de moralidad, y que en consecuencia el rey se estaba juzgando su propia salvación si dejaba que todo aquel maltratamiento a los indígenas, aquella esclavitud llena de producir sobre todo lo que significaba la encomienda, seguía adelante con una impunidad tremenda. Ahí fue donde por primera vez reunió a los mejores teólogos y juristas de la corte y de Castilla para que pudieran asesorarle cuál era el remedio que se podía poner a tal situación. Fueron las leyes de Burgos promulgadas el 28 de diciembre de 1512, o sea un año después de la protesta de los dominicos aquí en la isla española. Estas leyes de Burgos sí insistieron en cómo se debía de tratar a los indios como seres libres y sobre todo como auténticos seres humanos. Se moderó lo mejor que se pudo su trabajo.